Hola, hola, buenas tardes, buenas, buenas tardes, feliz martes a todos y ya se llegó la hora del café, qué alegría, se llegó la hora del café y hoy les tengo sorpresa, ayer les dije que les tengo invitado especial, ustedes saben que todos mis invitados son de lujo, ya vieron el título del tema de hoy entonces, ya se deben estar imaginando qué clase de invitado les tengo, voy a revisar, voy a revisar la transmisión, que todo esté bien, no sea que esté aquí hablando solita, denme un momentito, sí, efectivamente estamos en vivo, bravo, le doy nuevamente la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando, voy a empezar a compartir y las personas que están entrando por favor compartan, hay personitas que llegan y dicen cuál es el tema de hoy, siempre como título del video ahí entre estrellitas, donde dice estamos en vivo, está el título y entonces el título de la transmisión de hoy es cómo vencer las adversidades y baja autoestima para la salud mental, muchísimas son las personas que se conectan y que nos comentan que tienen problemas emocionales, que no se sienten bien, que están tristes, que están deprimidos, entonces definitivamente la transmisión de hoy es para todo el mundo, bueno yo voy a empezar a compartir, es que me demoré aquí un ratito ubicando el video en vivo, ahora sí voy a empezar a compartir y les pido a todos que por favor hagan lo mismo, no tienen que compartir con personas, no, por lo menos compartan en su muro, si quieren compartir con amigos, con grupos, con fanpage, son muy bienvenidas esas secciones que compartan, eso sí, no hagan spam, por favor, por favor, por favor, por favor, compartan en su muro, perdón un momentito, estoy oyéndome, estoy escuchándome, y le estoy avisando a nuestro invitado que él está revisando que se esté pasando también la transmisión, entonces le estoy avisando que me estaba escuchando para que cierre el audio a su compu, entonces ya en un momentito estamos dejando que se conecten más personas, para que se conecten más, entonces es importante que compartan, no es tan fácil compartir, simplemente pasas el mouse por la parte de abajo a la derecha, ahí dice compartir, y das clic, y ya está, ahí te pregunta que si vas a compartir en tu muro, publicar, listo, es tan simple, tan sencillo, no nos cuesta nada. Bueno, ahora sí, bueno, ya se han conectado más personas, el tema hoy es súper interesante, y no solo lo interesante, sino lo absolutamente necesario para todo el mundo, nadie puede decir que no lo necesita, estoy 100% segura, nadie puede decir que no necesita mantener elevada su autoestima, nadie puede decir que no necesita tener una excelente salud mental, mi invitado de hoy, es una persona muy especial con una historia de vida, muy inspiradora, y él ya maneja estos temas, es todo un experto, ha estado en cumbres, él mejor dicho, nos hizo el favor de estar hoy aquí, porque todo el tiempo él se está escodeando con los grandes del crecimiento personal, del crecimiento espiritual, entonces nos hace el enorme favor, y nos concede el placer de acompañarnos, ya los voy a poner en contacto con esta persona, ya lo vamos a saludar, déjenme un momentico, yo doy un clic aquí, momentito, momentito, y veo que ya se están conectando más y más y más personas, qué chévere, les presento a nuestro invitado, yo sé que varias personas lo han visto, porque él ha estado en varias cumbres, Osmar Mejía, buenas tardes, ¿cómo te encuentras la tarde de hoy? Mi estimada Vicky Palacios, salud por tu cafecito, pues yo no puedo tomar café, pues como te comentaba antes de entrar a la transmisión, el calor aquí es infernal, son 40 grados de temperatura, si me tomo un café prácticamente me deshago, tiene que ser agua helada o un refresco, no sé cómo le llaman en Colombia a los frescos naturales, aquí le llamamos frescos naturales, ya sea de lo que sea tamarindo, mango, uva, fresas, ay, qué rico, un hielo eso, lo que más se apetece a esta hora, y muchísimas gracias por la invitación, pues es un honor estar compartiendo contigo, que tienes una gran audiencia, es fenomenal, me encanta eso. Sí, este es un grupo muy muy bonito, y todos estamos muy agradecidos contigo por estar acá. Gracias, el placer es mío, pues mi nombre es Osmar Mejía, desde Honduras, para todo el mundo, para toda Latinoamérica, como digo yo, para todo el mundo de habla hispana, estamos aquí, para hablar un poco acerca de las adversidades, y de la baja autoestima, que son cosas que yo he pasado, que yo he vivido, y las he superado, no ha sido fácil, pero lo logré. Excelente, todo tuyo, todo tuyo, como dicen, todo tuyo el escenario, tómatelo. No sé, por lo general, siempre es tipo, cuando voy a los medios, siempre es pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Pues aquí somos atípicos, la persona que viene, se adueña de la transmisión. Ok, voy a empezar entonces, contando mi historia, pues, les cuento que antes de ser una persona con discapacidad, si me miran que agarro el brazo ahí, es porque el brazo izquierdo no lo puedo mover, no muevo la mayoría de mi parte izquierda, en el 2008, este subservidor, pues, se dedicaba al comercio, tenía un negocio en otra ciudad, viajaba todos los días, esta hora estaba en mi negocio, venía llegando aquí a las 6 de la tarde, y entonces, de repente, pues, un 5 de enero a las 5 de la mañana, mi vida cambió, con un infarto cerebral, salí, creo que de este cuarto hacia el baño, ahí, caí en el baño, y para no levantarme más, hasta que hice mucha terapia dos años después, pues, ya empecé a valerme por mí mismo de nuevo, pero fue duro pasar como una hora tirado ahí en el baño sin saber qué hacer, preguntándome qué me pasaba, por qué yo no me podía parar, cuál era lo que, porque yo ni siquiera dolor sentía, me golpeé todo intentándome pararme por todas las maneras posibles, me arrastré por todo el baño y no pude pararme, hasta que mi esposa me encontró, y ella me preguntó qué me había pasado, porque ella me encontró ya morado, tenía un golpe aquí, porque desde que caí, el golpe lo recibí en el pómulo, lo tenía así, dice, el morete, pues, tenía unas fotos, pero al final las perdí, nunca las guardé, para tenerlas de recuerdo, por lo menos, de lo que fue ese momento, pero sí, te cuento todas las costillas moradas, como cuando alguien lo han agarrado a golpes por el lado izquierdo, hasta la pierna izquierda morada, el brazo morado, la cara morada, pero de ahí me llevaron al hospital, estuve en el hospital bastante tiempo, una semana hospitalizado, como te contaba, hasta que me pusieron el tratamiento para desostruir la vena o vasito que estaba obstruido del lado derecho de mi cerebro, y de ahí me dieron de alta y me remitieron para una, la fundación Teletón, que se llama aquí en Honduras, que creo que está en toda Latinoamérica, la Teletón, pues, ahí estuve haciendo terapias, como a los seis meses, pues, logré caminar apoyado con un bastón, despacio, aunque sea, por lo menos, ya por lo menos salir del cuarto, porque antes ni siquiera eso podía ser salir de mi cuarto. Disculpen, pues, estoy en vivo, decirle que ahorita no puedo que vengan a las tres y media. Así que me andan buscando unos muchachos que son mecánicos y como estamos completamente en vivo para que vean que estamos en vivo. Y que somos normales dentro de... Dentro de todo, me está diciendo mi esposa que me anda buscando el mecánico, que tengo el carro malo y lo deje en el taller, le digo que a las tres y media, pues, después de la transmisión, pues, iré a ver qué es lo que pasa. pero ahorita lo importante es eso, bueno y después te cuento que la gente creía que yo iba a quedar así mucha gente me miraba con lástima ¿qué va a hacer de tu vida? tan joven, porque entonces tenía 36 años nunca pensé que yo iba a quedar en una silla de ruedas porque andaba en silla de ruedas me andaban porque yo ni siquiera empujarme podía porque hay que usar las dos manos y como yo solo uso la derecha entonces no puedo empujarme te cuento que ahora lo he hecho solo por por robar y con una mano pues logro empujarme en partes parejas donde hay gradas y todo eso porque me pongo como reto esas cuestiones de hacerlo pero no hay nada en esta vida que sea imposible yo le cambio la rueda de si se me puncha el carro yo la cambio aunque sea con una mano pero es difícil pero lo hago y también siempre con ese pensamiento positivo que uno debe tener que solo es un mal momento que se está pasando porque fue un mal momento que pasé fueron días muy duros entonces no sé Vicky si hablas un momentito solo quiero saber qué es lo que necesitan unos claro que sí claro que sí te está saludando gente de muchísimos países Argentina, Colombia, Ecuador, Perú hay gente que vive en Estados Unidos en Canadá, en Colombia o sea de todo el mundo de México y qué tal cuando yo nombre a México me regañan acá tenemos gente en Europa a ver qué nos dice Gisela lo voy a poner no puedo leerlo pero yo me agacho bueno Gisela nos está saludando nos está agradeciendo y vamos a ver si tienen preguntas para Osmar que ya nos contó y yo creo que a más de uno es como cuando te señalan o sea lo que a él le dio no fue una gripe fue algo que es realmente grave muchas personas se mueren o quedan así con la mitad del cuerpo paralizado que no pueden ni hablar les tienen que dar la comida y según lo que nos cuenta Osmar ni siquiera recibió el tratamiento a tiempo sino que pasaron días antes de que empezara a recibir el tratamiento y esto no es caso esto no es cuestión de suerte dense cuenta no es ahí no es que ah qué buena suerte que tiene Osmar no para nada y miren se acaba de levantar después de que ni siquiera podía llevar el mismo su silla de ruedas se acaba de levantar a mirar el computador creo entonces vamos a ver yo estoy aquí feliz viendo tantos saludos solo que no los voy a poner para 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 ver si de pronto alguien tiene un comentario una pregunta por ejemplo Angélica nos dice que eso mismo le pasó a su mamá y ella falleció entonces sí son personas son muchas las personas que no sobreviven Pedrito en Perú Consuelo está muy contenta muchas gracias Gloria Amparo es un bonito tema claro que sí Socorro toda mi a ver Socorro nos dice que toda su vida ha ha lidiado con la epilepsia y es una lucha que seguramente tú estás ganando Katia está feliz Coque Paredes Coque Paredes nos reitera que no hay imposibles sino incapaces que nos dice Alexandra hola Osmar buenas tardes gracias por compartir que fue esto es una pregunta muy chévere que fue lo que te motivó a seguir adelante alguna vez pensaste en negativo si ya estoy aquí de regreso gracias Vicky hay disculpa pero como les decía tengo el carro en el taller y me vienen a buscar y los mecánicos no saben que yo estoy en una entrevista y tenía que irles a dar un dinero para que me compraran una pieza que necesita el carro entonces pero que me motivó me están preguntando ahí alguien entonces les cuento que si hubo momentos duros pasé momentos duros preguntándome por qué por qué aquí en este cuarto donde estoy en este mismo lugar lloraba como un niño lloré como un niño no me da pena decirlo lloré cuando me sentía que que realmente no valía nada porque no podía ni siquiera sentarme así como estoy para poder comer mi esposa me tenía que sostener para poder agarrar el plato y comer si me llevaban a la sala y a la silla al comedor igual tenía que estar alguien ahí agarrándome porque yo para el lado izquierdo esto era lo más sencillo caerme pues y cuando yo miré que empecé a caminar entonces hice por eso está mi libro que se llama de discapacitado empresario de éxito y conferencista internacional ahí explico yo me puse a vender de nuevo en la calle así en la calle en la acera como cualquier vendedor porque yo había sido un emprendedor ya te había tenido un negocio pero no te no conseguí un empleo ya volver a empezar de cero y me puse en la calle a vender achinería le llaman acá vender productos de lo que se vende en la calle lo más fácil de vender mi mamá me decía que no mi familia me decía que no porque podía tener algún problema un carro me podía atropellar porque yo no podía caminar bien que iba a tener problemas aquí es cierto tuve problemas también tuve un problema con un guardia armado que llegué al grado hasta de retar lo que me disparara ahí lo relato en mi libro porque yo andaba ya sin deseos de vivir yo no le hallaba sentido a mi vida pero tampoco iba a atentar contra mi vida entonces lo que hacía era pedirle aquí es donde va la fe pedirle a Dios que me diera una motivación te cuento con mi esposa solo teníamos un hijo y mi hijo ya tenía 14 años y la espera de otro bebé se hizo larga larga y no planificaba mi esposa no planificaba a los 15 años ya a 15 años prácticamente volvió a salir embarazada y cuando ya mi esposa sale embarazada este subservidor ahí dejó de andar de revolucionario porque yo me había vuelto presidente de las personas con discapacidad andaba peleando con políticos peleando derechos y con cualquiera me agarraba en la calle ahí empecé a bajar la guardia yo ya una persona más tranquila a leer a centrarme en lo mío y entonces eso me motivó mi hija que por cierto no va a tardar a entrar acá porque siempre viene a verme y a estar conmigo acá ahí se la voy a presentar ella es mi mayor motivación ya tiene 5 años y saben que es lo más grandioso a los que nos están viendo que es una niña bendecida porque fue una niña pedida con fe ella a los 10 meses de nacida en la misma fecha que a mí me pega el derrame el infarto cerebral me le cayó una bala perdida el doctor que nos el doctor que que atendió a nuestra hija dijo que esa bala era para que atravesara los dos cuerpos que estaban ahí porque ella estaba dormida sobre el sobre el pecho de mi suegra en una maca y no le pasó absolutamente nada solo la herida solo penetró el cuerpecito sin tocar ningún órgano eso es algo maravilloso eso es simplemente espectacular como dice hasta el doctor que estaba ahí que los doctores a veces no creen en Dios dijo no aquí hay que hacer una oración porque esto solo Dios pudo haber hecho este milagro un milagro un milagro bueno ya de por sí lo mío es un milagro que yo esté vivo con un derrame de muerte porque era de muerte según lo que me dijo según los los doctores y según las la resonancia que ahí tengo el doctor me dice no vos deberías estar muerto me dice que esto no es no todo el mundo se salva de esto la mayoría mueren tal vez uno o dos sobreviven de cien vos un caso aparte y les cuento por eso les hablaba del pensamiento positivo de cómo vencer las adversidades antes de esto a mí también me descubrieron una enfermedad que que mis propias defensas estaban destruyendo mis riñones y yo dejé de ir al nefrólogo y le dije mire doctor si mi cuerpo creó esta enfermedad mi propio cuerpo la va a quitarle pero yo donde usted no vuelvo más y eso hace como unos 20 años ya quizás más que me pegó eso y simple así de sencillo no no he tenido problemas por el más bien me iba a matar un riñón pero a mí a veces me molesta a vos ni la muerte te quiere me molesta la muerte me quiere eso parece eso estoy viendo sí ya son dos enfermedades que eran mortales y este muchacho sigue aquí dando dando función todavía en este mundo entonces yo digo que tengo un propósito y lo voy a cumplir que es ayudar a mi país y ayudar a muchas personas a que logren sus metas sus sueños que tienen porque realmente uno a veces no tiene ni metas no tiene metas que cumplir yo antes de tenía mi negocio cierto pero yo lo hacía por ganar dinero pues no era no era lo que me apasionaba no era realmente algo que a mí me llamaba mucho la atención a veces estaba a la fuerza en el negocio y lo que estaba haciendo era leyendo eso sigue siempre a doler mucho y a veces creo que ni atendía muy bien a mis clientes pero aún así ganaba dinero entonces pero ahora sí me estoy dedicando a lo que realmente me gusta que es tratar con la gente dar conferencias estoy dando conferencias ahorita estoy apoyando el municipio con una un proyecto que se llama de emprendedurismo cómo crear más emprendimientos y empleos aquí en la ciudad de progreso trabajando con euro labor y el pnud que es el programa de naciones unidas para el desarrollo con ellos estamos en unas capacitaciones ahí tengo que presentarles un plan de un plan de desarrollo municipal para el 8 de agosto entonces y es lo que me gusta entonces yo paso fascinado con eso y esto que estás haciendo conmigo entrevistando y que hable de mí y que me paguen a veces voy a dar una conferencia y hablar de mí que me paguen por eso eso es maravilloso nunca pensé hacerlo y que mis libros también con mi firma cuando vendo los libros y que me dicen fírmemelo por favor nunca pensé que yo iba a lograr eso pues todo es un sueño es como una película es un sueño realmente es maravilloso sí y dónde están dónde están tus libros para las personas están en Amazon.com ahí lo pueden descargar tengo dos libros si tengo dos libros si en Amazon.com están solo buscan como Osmar Mejía hay tres libros ya tengo tres libros el otro que hicimos con autoría con con mi hermano Alexander Lemus que ahí me está viendo me dijo que iba a estar pendiente Edmundo González y Roger Rojas de Perú entre los cuatro hicimos ese libro que se llama El Sendero del Éxito Total claro que sí y también tengo la pobreza versus el éxito y este libro que mencioné antes la de discapacitado empresario de éxito y conferencista internacional que fue un nombre que me le puso mi maestro que Cristian Endara el nombre que yo quería era rompiendo barreras porque es lo que yo hago romper barreras en este país aquí en Honduras vivir con una discapacidad es horrible la discriminación es terrible a mí ¿qué no me han dicho? me han dicho loco, renco bueno, inválido muchas cosas pero eso más bien en vez de lejos de 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 hacerme sentir menos me hace sentir bien porque lo que no mata dicen que más fuerte te hace entonces a mí no me mató la discapacidad la enfermedad entonces me hizo más fuerte ahora tengo un espíritu más fuerte no me dejo ir abajo solo porque alguien diga renco me diga inválido inútil yo lo dejo yo no me complico la vida por eso yo sé lo que soy sé lo que valgo y sé lo que puedo lograr entonces las críticas de otras personas no me tienen sin cuidado porque tal vez son personas que no han hecho nada en la vida no están haciendo nada son personas que les gusta criticar por criticar así es tengo una pregunta que se me ocurre si tú no tienes este accidente tú crees que hoy estarías haciendo lo que te gusta no creo que estaría ahí de comerciante todavía anduviera ahí vendiendo viajando a El Salvador a Guatemala a traer mercadería y quizás un poco viene desde abajo desde se vuelve como un poco altanero porque yo recuerdo eso que que yo a veces no me preocupes por el dinero y la soberbia a veces ahí de de jactarme va porque andaba mi carro mi bonito carro casi de una versión bastante nueva entonces y me gustaba correr mucho andarme jactando de eso y cuestiones así levantar mucha pesa y hacer mucho ejercicio para tener un cuerpo espectacular decía yo entonces creo que no porque tenía por eso rotulamos ahí la transmisión baja autoestima ese era un problema de baja autoestima yo lo veo porque yo soy muy soy muy delgado entonces al levantar pesas pues como que me miraba más más fornido y eso me ayudaba a mí pero te cuento que yo siempre he tenido un problema mi esposa es muy muy guapa una mujer muy guapa que siempre me ha preguntado de por qué cuando yo me casé con ella íbamos a los lugares a veces al cine íbamos a cenar y yo nunca la tomaba de la mano y ella me pregunta que por qué no lo hacía digo que yo me consideraba que ella era demasiado bonita para mí y yo me consideraba muy feo que me iba a opacar pues entonces tenía baja autoestima yo no podía hablar en público cuento que jamás hablé en público durante no tenía discapacidad no tenía ese problema no podía hablar en público ahora es lo que más me gusta yo pido la palabra yo quiero estar esperando la conferencia si hay alguien que está ahí yo quiero ser el expositor principal y siempre voy a sentarme al frente antes me sentaba allá en el rincón donde nadie nadie me verá para que no me fueran a preguntar así era la única yo conozco eso muy baja autoestima pero aprendí a desenvolverme a desarrollar no yo no lo voy a lograr decir esto este es un reto porque no es fácil caminar bien y después que lo miren ahí todo caminando todo feo tirando el pie como dicen para el monte de lado agachándome un poco para el lado derecho para poder caminar entonces es bien difícil pero eso me ayudó pues que ya la gente me mire como soy entonces no me da pena y eso me hace que yo tenga un espíritu muy fuerte ya no tenga baja autoestima yo lo he dicho en televisión porque he estado en todos los medios de comunicación de Honduras por mis libros y eso me ha ayudado yo no antes no hablaba de que yo vine de un municipio y de una aldea que era muy pobre de aquí de Honduras y que anduve descalzo en mi niñez eso me daba pena decirlo hoy no me da pena lo he dicho en televisión nacional en las televisoras que anduve descalzo toda mi primaria hasta que ya iba a salir de sexto grado mis padres me compraron zapatos pues ahora no me da pena fija y ya no siento pena puedo estar ahí en la calle a veces me pongo camiseta de tirantas y porque aquí hace mucha calor entonces yo no siento pena a mí me da igual ni me quieren criticar que me critiquen así es no importa eso ya a mí no me no me hace efecto yo no tengo problemas con eso así es quiero leerte quiero leerte un mensaje que nos escribió Carmen Reyes bueno ahí lo puse en pantalla dicen me ayudan mucho para agradecer más a Dios por todo lo que me da y dejar de quejarme muchas de las veces un problema me toca agacharme porque se me pone chiquitico muchas de las veces un problema de nada se acaba el mundo y vemos a personas que de verdad son agradecidas grandes y no se están quejando al contrario salen adelante mil gracias por compartir bendiciones y mucha luz gran ejemplo de superación quería leer ese mensaje que nos cae a todos o sea de gratitud a Osmar y gracias pues porque nos cae a todos cuando tenemos una gotica de agua y nos estamos ahogando y bueno yo voy a ver si de pronto hay más preguntitas por acá bueno hay personas que preguntan por enfermedades pero no estamos en el tema hoy que nos dice Argenis el poder está en nosotros solo que hay que llevarlo a cabo no es fácil si se puede es usted señor un ser que a través de esa enfermedad ha aprendido Dios le bendiga siempre bellísimo crecer a través de una caída más se crece y con conciencia y bueno y no solo eso que comparte con otras personas nos motiva o sea que se puede decir que lo que para para todo el mundo es una maldición para ti fue una bendición ¿cierto? sí fíjate que yo le di vuelta a la tortilla como digo pasé de la oscaridad a la luz yo creo que lo he dicho que lo mejor que me pudo pasar es la discapacidad porque si no yo sería como un cero a la izquierda sería una persona más que anda ahí por el mundo atropellando a los demás solo porque tiene un poquito de dinero porque anda bien físicamente entonces y esto me ha llevado a ser más humano a verle los pros y los contras de las personas yo no critico a una persona a primera vista mucha gente a veces se deja llevar por alguna palabra que dice una persona no yo primero hablo con esa persona miro a ver que tiene porque actúa de esa manera le hago a la psicología prácticamente lo de terapeuta mental le hacemos eso de terapeuta mental porque una persona actúa como está actuando porque hay una reacción en ellos así porque realmente todo lo que hacemos es en base a algo no actuamos de una manera irracional por puro gusto o no herimos a otra persona muchas personas creen que es un mecanismo de defensa cuando cuando hacemos sentir mal a otra persona porque nos queremos sentir superior en nosotros y realmente que nosotros tenemos baja autoestima y ahí herimos a otras personas y eso pasa mucho es un mecanismo de defensa de demostrar nuestra nuestro problema que tenemos nosotros querérselo pasar a otra persona es como eso de pasarse quejando del gobierno diciendo que los gobiernos son los culpables aquí que el gobierno acá que el gobierno no hace nada que los políticos acá que los culpables de que yo sea pobre que yo esté en la situación que estoy es por culpa de los políticos de los gobiernos porque en latinoamérica eso es lo que pasa desde méxico hasta no sé cómo se llama argentina allá y chile o creo que son los que pegan allá a lo último del continente pues es igual todo es igual por eso nosotros somos países muy pobres porque yo veo eso que nos quejamos mucho de las autoridades y nunca queremos aceptar que nosotros somos los culpables que nosotros somos los que tenemos que cambiar no esperemos que cambie vicky para cambiar yo tengo que ser yo el que voy a cambiar después vicky va a cambiar su forma de pensar hacia mí cuando yo cambie cuando yo empiece a amarme a mí entonces los demás me van a amar como dice la biblia ámate a ti mismo ama a los demás como a ti mismo así es entonces si nosotros no nos amamos no vamos a amar a los demás no vamos a poder dar lo que no tenemos nadie da lo que no tiene en este mundo eso es lo que pasa a veces las personas no pueden dar amor sino ellos no se quieren no pueden darle cariño a un hijo cuando no lo tienen ellos ellos no se quieren como personas y no le pueden dar a la sociedad a un vecino a la misma sociedad que los rodea solo son personas urañas que van ustedes los saludan han visto que solo con un saludo ya sabes cómo anda esa persona desde que le dices hola cómo está buenos días qué lindo qué lindo día lindo día mire este sol tan horrible por ejemplo cae calor infernal que va a hacer gente amargada gente que anda así a la defensiva entonces esas personas pues tienen malos días pero si uno anda feliz buenos días cómo está no tengo un excelente día aunque tal vez tienes muchos problemas tienes problemas de salud tal vez te dijeron que tienes colesterol alto hay personas que porque tienen colesterol alto ya se echan a morir les digo no es nada con lo que yo he pasado sí además que lo puedes manejar alimentate bien bueno yo estoy viendo aquí muchos saluditos aquí laura nos dice que está tiene tristeza y depresión pero ya tú le respondiste sin haber leído ya le respondiste me parece excelente lo que acabas de decirnos porque a todos nos pega todos estamos bueno aquí hay personas que viven en Europa alguien en África pero es lo mismo que si la crisis es culpa del gobierno que si los terroristas que los banqueros y lo que acabas de decir finalmente si nosotros no hacemos nada y no estoy diciendo nada en contra del no nada por nosotros no tomamos acción dejamos de decir de sacar excusas decir mentiras eso no va a cambiar nunca y amarnos a nosotros estoy haciendo como un resumen a ver que nos dice Alexandra yo me tengo que agachar porque están chiquiticos hoy están más pequeñitos que los otros días es una misión muy hermosa la tuya Osmar a través de tu testimonio de vida demostrarnos que sí se puede sí se puede a ver aquí que nos dice Paola buenas tardes es maravilloso saber que tenemos una cita todos los días se respira una hermosa energía mis mejores deseos para todos muchas gracias qué bonito poder crear un espacio para compartir y crecer ya saben que en Amazon escriben Osmar Mejía si quieren los libros de Osmar van y los buscan si lo van a seguir en Facebook escriban Osmar Mejía y ahí aparece el señor Osmar en su perfil que dice que nos dice perdón Eréndira Guadalupe pregunta ¿cómo fue que se dio cuenta ese valor que tiene? Bueno como les digo vino una motivación a mi vida y desde ese momento pues yo empecé a ver que tenía que hacer algo diferente para poderle dejar un mejor país porque este país está siendo uno de los países más más violentos de Latinoamérica está considerado como los países más violentos de Latinoamérica aquí está terrible entonces ya Colombia que era uno de los países más violentos ya no lo es ahora es nos robaron el puesto sí pero qué error no pudo ser algo bueno entonces ahí la motivación viene por sí sola cuando uno ve que que las personas que se rodean porque yo empecé a rodearme de personas con discapacidad y lo primero que miraba era que solo querían andar viviendo de la lástima y eso a mí no me gusta eso si nunca me ha gustado que me tengan lástima entonces digo no yo tengo que hacer algo diferente y empecé a buscar qué podía hacer y me metí en este mundo de la motivación a través de mi libro contando mi historia y eso me ha ayudado mucho pues ese libro ese libro más más publicitado en Honduras ha tenido tanta aceptación que la gente que lo lee no se queda con él siempre lo va pasando muchas personas ya leí su libro sí pero no me lo ha comprado pero yo ya lo leí e-mail no lo descargué de amazon me lo prestaron la gente ya se hace se lo va prestando lo va prestando y mi libro ya está siendo uno de los libros más leídos en Honduras a pesar de que yo no soy un escritor famoso de los que que escribe mucho aquí la literatura te cuento que yo soy el primer escritor que escribe sobre desarrollo personal y autoayuda en Honduras y también soy el primer escritor que se posiciona webseller en amazon.com y eso me ha llevado a estar en todos los medios de comunicación ahí es y van a mi perfil en facebook osmar mejía conferencista ahí les va a aparecer mi foto también está la revolución del pensamiento positivo que es mi fanpage que es con la que estoy queriendo cambiar ese pensamiento negativo que tenemos de que no se puede que no se debe el no se puede no se debe son palabras muy comunes en nosotros yo quiero cambiar eso que si realmente podemos que no hay imposibles lo imposible está en nuestra mente si nosotros lo vemos imposible es imposible como dijo Henry Ford si crees que puede estás en lo cierto si crees que no puedes también estás en lo cierto entonces así yo creo en eso que si yo puede si yo creo me la creo como dicen que lo puedo lograr lo voy a lograr y lo he logrado me creí uno de los creí en el momento que empecé a escribir que iba a ser una de las personas más publicitadas y que iba a ser una persona que iba a tener un gran reconocimiento por lo que estoy haciendo y ya lo he logrado por lo menos aquí en mi país he sido entrevistado por todos los medios de comunicación escritos hablados y televisivos de honduras estado si te acuerdas el último programa que hasta te mandé en un foro que se llama frente a frente que es un programa de debates más visto en honduras el que llega ahí es porque realmente está en lo que como dicen las grandes ligas ya llegar a este programa también a colombia con vicky palacios no creí que iba a estar siendo entrevistado desde colombia eso en un momento pues no no se cree pero ya después uno empieza a creer si es posible es posible que me empiecen a entrevistar de otros países pues les agradezco a todas las personas que nos están viendo que están escribiendo ahí espero que se hayan que se motiven que en esta vida no importa las adversidades que nos vengan a veces no importa si nos deja nuestra esposa nuestra novia novio o la partida de un familiar en el momento es duro pero todo nos ayuda a ser mejores personas eso compartirles cualquier adversidad que le venga por muy dura que sea en ese momento después va a ser un momento que usted no lo va a decir se va a reír como me río yo ahora de mi discapacidad y hago bromas de todo lo que pasé llegué a momentos que fueron muy duros pero ahora lo tomo a risa a broma bromeo sobre mi discapacidad me digo el renco maldito me digo yo solo cuando cuando si no eso está feo eso está feo molesto ah viene aquel tiempo el renco el renco maldito así yo no tengo problemas con eso que me llame el renco yo no tengo problemas bueno vamos a ver que nos dice Anita que la estábamos extrañando desde la semana pasada dice totalmente cierto lo que dice el invitado por estos lares siempre se culpa los gobiernos Anita está en Venezuela y por esa actitud no avanzamos ni ni como personas ni menos como país total total si Anita es un ser de luz muy hermosa está en Venezuela Laura te da las gracias que Laurita nos dijo que estaba estaba triste y enfermedad dice si muchas gracias siento que hay enfermedades más fuertes y salen adelante mil gracias por este gran ejemplo que nos que nos deja que lindo Osmar bueno yo me estoy saltando los saluditos hoy no es que los esté ignorando pero es para poder ver los comentarios para Osmar y las preguntas mi Leo Leo mi amor y mi luz ya sabes por qué me perdí la mitad pero bueno Leo se lo ve ahorita claro que sí que nos dice Karen hay personas que se creen más que otras pero lo que no saben que para Dios todos somos iguales Liliana Pérez está en Argentina y le parece muy interesante y te da las gracias nuestra amiga Silvia dice hay que tocar fondo para buscar la superficie es lo que me pasó a mí pero muy bien que estás ya en la superficie Raúl dice todo se puede con la fe de Dios y vamos a leer que nos dice Gregorio Pérez que nos saluda desde Piedras Negras en Veracruz todo en la vida puede cambiar nos guste o no si se quiere cambiar de forma personal tienes que cambiar tu punto de influencia para que la información de la cabeza cambie tus sentimientos y tus sentimientos tus acciones tus acciones tus resultados felicidades a todos por la iniciativa de ser mejor día a día bendiciones recibimos tus bendiciones muchas gracias y el hecho de que estemos aquí es porque todos estamos en un proceso en un camino de crecimiento y el proceso de cada quien es distinto Osmar con su accidente tal persona le pasó tal cosa a mí me pasó tal cosa todos son distintos pero pues finalmente estamos aquí en torno a lo mismo a crecer a ser mejores personas mejores seres evolucionar todo eso no sé qué más nos quieras decir Osmar ya bueno y que dijo que a veces la persona se vuelve soberbia he visto la vez pasada hablaba con una periodista y ella me decía que el líder va perdiendo piso ¿por qué? le decía yo sí porque se le va subiendo ¿cómo así le oigo? ¿qué se le va subiendo? el nivel de estuércol la cabeza sí le oigo es verdad eso hay muchas personas que usted le da la mano y le dicen a uno tócame prácticamente le están diciendo tócame como que si fuera algo grandioso pues como que fuera Jesucristo que va a agarrar poder de él hay personas así pero tenemos que aprender a a no dejarnos llevar por por lo que somos o lo que no somos nadie es más ni menos en este mundo yo así le digo a muchas personas acá que me dicen no que vos a vos te crees demasiado porque a veces vienen los políticos y yo estoy al frente y yo quiero yo voy donde está el presidente donde está el diputado donde está el alcalde no y es que yo le digo ¿por qué Gómez? es que él no es ni más ni menos que ni siquiera el más millonario de este país es mejor que yo le en ABA siempre va a haber algo en que usted va a poder va a superar a esa persona por muy por muy graduado que sea de Harvard venga con todos los honores de Harvard siempre va a haber algo en que usted va a superar a esa persona hasta el más humilde campesino del lugar de cualquier lugar del planeta puede superar a quien sea siempre va a haber algo en lo que lo va a superar entonces por eso no nos debemos sentir ni menos ni más que nadie todos somos iguales aquí en este planeta todos vamos a morir pues va solo con eso del hecho de que todos vamos a morir todos vamos para ese mismo lugar y nada de lo que tengamos en esto nos vamos a llevar como decía no sé un cantante creo que dice cuando ha visto a usted un carro fúnebre atrás un carro de mudanzas llevando de todo lo que tiene solo se lleva lo que usted disfrutó esos momentos y eso y lo recuerdo y por eso hablaba el otro día con una amiga y ella es emprendedora tiene negocios está yendo muy bien y yo le decía a mí no me interesa quizás tanto lo que es el dinero me interesa más la trascendencia que se me recuerde por lo bueno por lo que luché y por lo que voy a dejar y dejaré en este mundo en este país por eso no tanto luego el dinero sino la trascendencia trascender eso es lo que yo busco con mi mensaje ayudar a otras personas es cierto con dinero se puede ayudar pero a veces hay personas que no lo hacen y pudiéndolo hacer hay de todo eso pasa en este mundo hay de todo hay de todo en la viña del señor sí qué te dice Elena Osmar felicidades por tomar esas decisiones y fe solo Dios nos hace con pruebas para ser mejores a ver que aquí tengo uno de Sintlali que nos dice mi reconocimiento para Osmar es un ejemplo para todos muchas veces sentimos que solo lo peor nos pasa a nosotros y no nos damos cuenta que todo lo que nos pasa es para aprender algo en nuestra vida y siempre hay una bendición en toda aflicción así es ya como como vimos ahorita lo que para muchos es una maldición para Osmar fue una bendición y multiplicada porque le vino le vino incluso con su bebé cinco años que no nos vino a saludar si no no vino creo que la mamá le prohibió que viniera por la transmisión como ya vino por lo del mecánico le ha de haber dicho no vaya a ir al cuarto mira tú pero si la queríamos saludar en todo caso bueno mis niños mis niñas ya van siendo las cuatro de la tarde no sé si Osmar tú quieres decirnos algo más si le quieren preguntar algo más ahorita compartimos el enlace a tu fanpage a tu muro lo compartimos aquí mismo en la página por si alguien quiere seguir a Osmar no sé si nos quieres decir algo más o despedirte lo que nos digas bueno decirles que todo lo que nos pasa tiene un propósito hasta a veces cuando un carro se nos arruina vamos en la calle y si nos ponchó nos quedamos ahí un rato botados todo eso tiene un propósito les cuento a mí me ha pasado una vez iba un viaje largo de repente me quedé en una parte bien sola en una montaña y pasó algo extraordinario que si yo no me detengo ahí quizás hubiera pasado alguna tragedia porque lo que le iba a pasar al carro era más allí me descubrieron cuando el carro se me detuvo me descubrieron otra falla en el carro entonces por eso no hay que quejarse no se queje por cualquier circunstancia que pase todo tiene un propósito a veces no sabemos ver por eso yo digo mi discapacidad tenía un propósito y ya la encontré y es mi propósito de vida ahora estar aquí compartiendo con todas las personas que han escrito que tienes una buena audiencia eso es fenomenal a ver cuando me vuelves invitar mi amiga Vicky todo esto creo que he tenido más audiencia que nos canales de televisión un país gracias 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 es que Osmar también Osmar con sus palabras prende lucecitas lo que hace con nosotros acá esa es nuestra terminología Vicky yo le digo a la persona por muy difícil que crea que es el momento que diga no es que este es lo que le pasó tal vez no es no es lo que está porque todas las experiencias no son iguales porque otra persona que le pudo pasar lo mismo que a mí me pasó un infarto cerebral lo que él vivió fue diferente puede relatarlo diferente todo es diferente o sea las experiencias son como las como las huellas de la mano son únicas y se tienen que vivir entonces lo que lo que yo viví no es lo mismo que vi otras personas otras personas que han sufrido infarto cerebral en el mundo que se llama ictus que es una es la tercera enfermedad que más personas mata en el mundo te cuento que eso está ahí en el internet si los derrames y infartos cerebrales es muy común eso que las personas mueran por eso entonces es una es la tercera enfermedad que más personas han matado hasta donde yo leí y ahora ya ni siquiera le pongo mente ya no me pongo a ver eso porque ya no le pongo sentido digo bueno si me voy a morir yo le pido a Dios a veces y digo si me voy a morir cuando me muera quiero que sea así en esa misma manera que me dé un derrame fulminante no voy a sentir dolor no hay dolor no hay absolutamente nada así quiero morir irme de este mundo sin dolor solo morir y el otro día hablaba yo a mí me gusta bromear a veces decía que pusieran en mi lápida solo la muerte lo pudo vencer pero acuérdate que ya ni te soporta si ya ni la muerte me quiere dicen que cuando voy allá me manda a regresar no anda allá seguí dando guerra en ese mundo de los vivos con los amigos bueno no amigos sino que con los compañeros ahí a veces que uno comparte entonces yo les digo así si a mí ni la muerte me quieren eso está mejor eso está mejor porque así te va por ese lado te va a permitir cumplir tu misión en esta tierra y de encender más y más y más lucecitas y dejar un mejor legado gracias gracias Vicky no sé qué hora es realmente yo no puedo ver si ya faltan seis minutos para las cuatro entonces bueno pues si no es más te puedes despedir de esta maravillosa audiencia ya ya estamos todos súper educados y ya yendo a las cuatro se empiezan a salir pues es un enorme placer haber estado contigo desde no me invitaste a un café no me lo mandaste aunque sea ahí por whatsapp pero está pero es que te derrito donde te mandé un café si no pero un día vamos a estar ahí en Colombia compartiendo un Facebook Live por favor si sé que voy a ir a varios países como México que tengo pendiente Guatemala que aquí lo tengo cerca Alexander Lemus también que Guatemala es una ciudad muy fresca entonces esos son los lugares que me gustan pues vamos a de repente vamos a estar ahí transmitiendo en vivo con con mi querida Vicky Palacio claro que sí y vamos a hacer una una conferencia un evento presencial juntos pues solo es creerlo como dice el que no se la cree no lo logra vamos a vamos a planificar eso y en un momento dado se va a dar y muchas gracias a todas las personas que que se estuvieron comunicando mandando los saludos y y todas las felicitaciones pues les agradezco de todo corazón y eso es lo que me hace más fuerte a mí eso me ayuda me fortalece mi espíritu cuando con un mensaje uno puede ayudar a otras personas yo tengo muchos textos ahí que me mandan cuando me han visto gracias Omar por ayudarme con sus palabras pues eso es lo que he buscado pues poder ayudar aunque sea con un poquito de aliento tal vez no en lo que yo quisiera pero sí darles un decirles que sí se puede no importa la adversidad no importa la discapacidad no importa el momento difícil que está pasando que estemos pasando hay momentos que uno cree que no va a salir momentos muy duros que a veces cree que ni para la comida va a tener pero de hambre nadie se muere acá eso sí se los digo fíjate que yo miro también puedo leer aunque que bien dice yo soy feliz ya compré mi curso no sé eso creo que es para ti Vicky sí Nancy nos está contando que ya está matriculada en el taller y es extra bienvenida mi Nancy claro que sí y bueno y no y aquí muchísimos mensajes de gratitud y agradecimiento los cuales podrás ver ahorita en unos 5 minutos o 10 en la página puedes recargar la página y ver toda esa cantidad de mensajes de gratitud entonces bueno mis niños mis niñas acuérdense que hoy es martes los martes hoy súper cumplida porque si no me empiezan a llamar mis compañeros del mastermind besos abrazos a todos en todos los rinconcitos del planeta mañana nos vamos a ver nuevamente Osmar tú siempre eres invitado bienvenido al cafecito como les digo mis invitados son de lujo entonces pues pueden repetir obviamente y siempre son bienvenidísimos muchas muchas gracias nos vemos mañana los que estamos en reto saludable nueve y media de la mañana nueve y media Colombia y si no a la hora del café tres de la tarde Colombia chao 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 Vicky chao a todos chau chau